Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho saber hoy que a su pedido y por decisión unánime del Pleno del JNE ha decidido entonces que las deliberaciones y las votaciones de las apelaciones en torno a las actas electorales sean discutidas de manera pública, tanto las deliberaciones como las votaciones. Se trata de una decisión extraordinaria porque como muchas otras tareas jurisdiccionales suelen ser reuniones privadas entre los 5 miembros del Pleno del JNE que ve en segunda y última instancia inapelable lo que se apele respecto de decisiones tomadas por el jurado electoral de cada una de las regiones concernidas. Naturalmente esta decisión tiende a contribuir a que desaparezca el temor que puede instalarse en la opinión pública peruana y en la imagen internacional de nuestro país respecto de un eventual fraude. Esta sensación de fraude hace daño a nuestra democracia porque resta credibilidad en general a las autoridades y deslegitima al que sea elegido presidente de la República y que deba ejercer esa función suprema de nuestro Estado desde el próximo 28 de julio. La situación es ya suficientemente difícil en nuestro país para contribuir de una manera innecesaria creando un clima de descreimiento de nuestros procedimientos electorales que por lo demás nunca desde el año 21 han tenido motivo a ser criticados en el funcionamiento de las instituciones electorales. Naturalmente el fraude puede incometer muchos individuos para eso existe justamente el jurado electoral especial y en segunda instancia el jurado nacional electoral. El señor Jorge Luis Salas, presidente del JNE ha reiterado que nuestro sistema institucional sabrá rechazar toda forma de fraude así como también a quienes quieran instalar esta creencia en nuestra opinión pública. Desde el punto de vista económico hemos tenido una cifra importante hoy según la cual el precio del cobre ha subido un 94% en el curso del mes de mayo si comparamos con su cotización en mayo del año pasado ha superado los 4.6 dólares por libra de cobre. El cobre, como sabemos, es el principal producto de exportación de nuestro país y a ese título contribuye como ninguno otro a la recaudación que el Estado hace de impuestos para financiar sus políticas sociales y su presupuesto en general. Una palabra sobre fútbol para expresar nuestra alegría por la primera victoria de nuestra selección nacional en las eliminatorias que deberían llevarnos al mundial de Qatar el próximo año. Hemos ganado al Ecuador en Quito, en la altura de Quito, 2.400 metros por dos goles a uno con un desempeño muy destacado del jugador peruano italiano Gianluca Lapadula que por primera vez en su vida jugaba en la altura y que contribuyó de una manera decisiva a los dos goles. Yo quiero retener un comentario que ha sido hecho por un colega de aquí, de RPP, Paul Pérez quien dijo, el Perú ganó después de la mala performance del jueves pasado ante Colombia donde perdimos en Lima 3 a 0 Si es que ganamos, dijo Paul Pérez es porque el Perú supo reconciliarse con su juego y recuperar su memoria Retengamos esta frase que se aplica también a todos los campos de nuestra actividad recuperar nuestro juego, recuperar nuestra memoria Gracias Paul Pérez por esa frase y a los futbolistas por habernos dado esta alegría un día como hoy Las cosas como son